¡Mira! ¡Mira! Lo tenías bien escondido, ¿verdad? ¡Ah! Ya sé cómo mataste a tu segundo marido. Te vas a encerrar por criminal, por asesina. ¡Esto demuestra cómo mataste a Marc Buffet! ¿Qué pensabas hacerme? ¿Me querías volver loco? ¿Tú pensaste que yo me iba a suicidar por tu juego de psicoterror? Pues te equivocaste, mi amor. ¡Ah! Mira, mira todo lo que hiciste. ¿Estás viendo? ¿Viste este desastre? ¿Aquí está la sabana azul, la muñeca, el perfume? ¡Habla de una buena vez! Hiciste todo igualito que el libro. ¿Qué querías hacerme? ¡Dime qué querías hacerme! ¡Me querías matar! ¡Habla! Tendrías que conocer a esa mujer para saber que es extraña. Inmaculada aparenta una cosa, pero por su cabeza está pensando otra. Es evidente que esa mujer marcó tu vida para siempre, Alejandro. Íbamos a casarnos. Me ilusionó con familia, hijos. Quizás nunca hayas escuchado de un hombre plantado en la puerta de una iglesia. A mí me pasó. Ella lo hizo. Yo puedo entender tu dolor, puedo entender tu rabia, pero... Es más que eso. Mi mamá enfermó gravemente y murió. El cáncer la consumió. Dicen que la tristeza acelera las enfermedades. Ella me vio tan mal... ...que no aguantó. Alejandro, toda madre sufre la pena de su hija. Yo estaba tan lleno de rabia. De impotencia. Que odié todo lo que me rodeaba. Me descontrolé. Hasta me metí en problemas en la unidad de homicidios porque me puse agresivo. Y en ese momento... ...juré que Inmaculada iba a pagar por la muerte de mi madre. Más bien... ...juré que la mataría. Esa es la promesa. Alejandro, tú no eres un asesino. Quizás. No la mate. Pero voy a encerrarla en una cárcel. Eso lo juro y lo voy a hacer. ¿Qué piensas vas a hacerme? ¡Compétame! Yo estuve revisando el expediente de Marrufé. El americano. Tu segundo esposo. ¿Y qué casualidad, Inmaculada? ¿Qué casualidad? Que el hombre más importante en la cadena hotelera del mundo... ...precisamente se muere una vez que pone un seguro de vida a tu nombre. ¿Qué casualidad? Tú lo mataste. Lo que me gustaría saber es cómo hiciste para que no te descubrieran. ¿Qué pensabas hacer? ¡Me pensabas hacer lo mismo a mí! ¡Dime! ¡Contéstame! ¡Me querías matar! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Háblame, Inmaculada! ¡Dime! ¡Matías, ¿quién ha matado a un hombre? ¡Dime! ¡Qué me querías hacer! ¡Me querías hacer lo mismo! ¡Suéltala, Matías! ¡Suéltala! Matías tuvo un ataque de ansiedad por los somníferos. Pero no es nada grave. No tienen por qué alarmarse. Yo a Matías no le tengo miedo. Han pasado muchos años. Nunca has pensado desistir de esa promesa. Ella ha recorrido mucho mundo y ha hecho de su vida lo que mejor le parece. Y yo decidí seguir con la mía. Y tú eres la prueba de eso. Claro, no es fácil vivir sin saber el por qué. Sin saber la razón por la cual me abandonó. Al principio solo quería una explicación, una razón. Algo que... Algo que me ayudara a hacerla cambiar de parecer. O sea, tanto la querías así que la hubieses perdonado. Sí, pero ni siquiera tuve la oportunidad de rogarle que no me dejara. Entonces de la decepción, de la impotencia, pasé al odio, la rabia, el rencor. Y ahora se aparece en el país convertida en la baronesa Von Parker. Nunca más supiste de ella después del día ese del matrimonio frustrado. ¿Quién no se ha enterado de los pasos que dio Inma Von Parker por el mundo entero? Esa mujer es el ejemplo de la cenicienta que se le cumplió el sueño y se le hizo realidad. Imagino que debió haber sido muy duro para ti verla en todas esas revistas. Y saberla la misma mujer que tú habías amado. Pero ahora es diferente. Ahora es una asesina en serie que tengo que meter presa. ¿Y por qué no mejor conversamos del postre que trajiste? No sé por qué, pero me recordé algo así como... Arroz con leche, me quiero casar. Y eso que decidiste venir para mi casa, aparte de mis encantos, por supuesto. ¿Nada? Que lo pensé bien y... Bueno, tengo que admitir que eres un hombre muy atractivo. Yo soy una mujer soltera que tiene de malo que me dé la oportunidad de salir con alguien. ¿Y qué te hace pensar que yo no puedo fijar en una mujer como tú? Qué pata eres. Pero eso es exactamente lo que me trae de ti, tu arrogancia. Digamos así que... que me diviertes. Bueno, pero no te emociones que tampoco me matas. Podemos pasar un rato rico. Chao. Ay, Vilma, eres impredecible como una potra salvaje y eso me encanta. Bueno, entonces sirve en un trago. Ay, cambia las sábanas. Porque eso sí exijo yo. Sábanas limpias. Cuenta con eso. ¿Con hielo? Con hielo. Gracias. Salud. Salud. Déjame ver a quién tiene aquí. Bingo. La varonesa. Ay, la tiene con foto y todo. Mírenlo, pues. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres tú, Vilma? Porque se puede quitar la careta de una buena vez. No te le vuelvas a acercar a Inmaculada, desgraciado. Si sé que le vuelves a hacer daño, te meto preso por violencia física y psicológica. Cálmate, Jeremías. Ya, yo estoy bien. Pero este incidente hay que denunciarlo, Inma. Este tipo es agresivo. Te maltrató física y psicológicamente. Y hay que crear el precedente en la policía. ¡Claro! Ahora lo entiendo todo. Ustedes montaron esta trampa para que entonces yo hiciera lo que hice y así tener testigo. Me estás hablando. ¿Estás demente? Jeremías es el cerebro de todos. Él mató a Peter. Él es el que te dice a ti, Inmaculada, todo lo que tú tienes que hacer. Él mató a tu marido. Por eso es que a ti nunca te hallan culpable. Esa es la verdad. Tú no sabes de lo que estás hablando, Matías. Tranquilízate, ¿sí? Estás muy alterado todavía. Cálmate. Yo no te voy a hacer nada. Inma, por Dios, mira cómo dejó tu habitación. La ley también contempla como violencia física toda conducta que ocasiona daños al patrimonio de la víctima. Matías, tuvo un ataque de locura. Aquí no hay nada que denunciar, Jeremías. Y tú, cálmate. Trata de tranquilizarte, porque aquí todos somos testigos de que esto no es la primera vez que te sucede. Yo te voy a dejar solo para que medites. ¿Dónde está Pedro? Y eso no es problema tuyo. Si yo tengo suerte o no con los hombres. O si me dicen doñita o mamacita. ¿Oíste? Y tú dejas de reírte. Porque tú eres un abusador, una media cinta con un peluquín de paja, una almohada de puyas. Tú eres, 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 eres como, como un niñito llorón. En un vuelo de 24 horas sin escala. ¡Eso! ¿Qué te pasa, hermano? ¿Tienes esa regla? Chica, qué tragedia. Permiso. De verdad, disculpa. Me cansé de ver cómo tienes el tiempo. Como un tipo que no merece ni el pensamiento de una mujer, decidete. ¿Qué vas a hacer? No sé, la verdad es que no tengo estrategia. Bueno, lo que pasa es que me da rabia que Tirso, siendo mi ex, se meta conmigo. Pero más rabia me da que este intento de gorila goce con el sufrimiento. Pero de verdad no me interesa tu vida sentimental. Tú sabes que yo estoy malviviendo en una pinche mini habitación pudiendo estar en este tremendo penthouse. Decídete, hermana. Decídete. ¿Qué es lo que vas a hacer? Para nosotros es un honor que ustedes sean los padrinos de nuestro hijo. ¿Verdad, Vicenta? No. No. Yo ya había hecho planes. Se lo había ofrecido a una amiga muy querida. ¿Más querida que yo? ¿A la baronesa? Es que me extraña mucho, Ivana, que así, de repente, tú quieras ser la madrina de José Guillermo. Definitivamente tu único talento fue ser bella. Pero ahora ni eso. El destino de cualquier miembro de la familia se discute en familia. Los padrinascos eternamente han quedado entre los cumboles. Ivana tiene razón. Es una tradición de la familia. Ella y Spasiano tienen que ser los padrinos, Vicenta. Pero resulta, amor, que yo soy la madre de José Guillermo. Así que yo decido quién le echa la bendición. Y yo digo que no. Discúlpame. Me pareció divertido anotar tu pin para luego comentarte sobre tu desempeño. Ninguna se ha quejado sobre mi desempeño y te aseguro que tú no vas a ser la primera. Como que se está volviendo costumbre esto entre ustedes dos. Ah, y ni se te ocurra decirme que no es lo que yo pienso. Sé original esta vez. ¿Qué haces tú aquí? Yo mejor me voy y los dejo para que arreglen sus problemitas. Tú no vas para ninguna parte. Y ya que Cristian no tiene la hombría de decirme la verdad, dime tú quién eres y qué haces aquí. Que te lo diga él. El fue el que me metó. Ay, ya, arreglen su problemita y déjame en paz. Me parece haberte visto. Ya, 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 Grecia. Sí, déjale el estrés que aquí no ha pasado nada. No pasó porque yo llegué. ¿Qué te traes tú con la mujercita esa? ¿Quién es ella? Me encantas cuando me celas de esa manera. No importa. No me digas, pero recuerda que soy policía y que puedo averiguar hasta en qué peluquería se peina esa tipa si me da la gana. Ese fue el mejor arroz con leche que me he comido en mucho, mucho tiempo. Ay, que no te escuche tu papá, Alejandro. La especialidad de él es la mermelada de guayaba con queso crema y galletas. ¡Oh! Gracias por acompañarme. De lo menos que podía ser. Gracias. Despídeme de tu papá, sí. Me encantó conocerlo. Es un hombre maravilloso. Todo un caballero. Hijo de gato. ¿Gato es? Gracias por la cena. De corazón te lo digo, me encantó. Desde el momento en que entré a tu casa hasta el momento que estamos viviendo ahorita. Lo mejor fue la compañía, ¿no crees? No, Alejandro. Tú todavía le perteneces a otra mujer. Cuando tú seas completamente libre, yo seré la primera en besarte. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Inmaculada, ¿qué te pasa? ¿Tú te volviste loca o qué? No te conformas con matar a tus maridos, sino también a los amores del pasado. Inmaculada, Inmaculada. Inmaculada, Inmaculada, Inmaculada. No se lo merecía. Hoy recordé nuestra promesa del cielo. Desde que te fuiste, unos días te odio, otros días te sigo amando. Hoy quemé el papagayo donde habíamos escrito nuestras promesas de amor. Y ahora vamos a elevarlo muy alto, pero altísimo, para que Dios lo lea y bendiga a nuestro amor. Dios tiene que bendecir a este amor. Déjame sola, Sonia. Que nadie me moleste y Matías que se vaya a dormir a otra habitación. Sí, señora, lo que usted diga. Mi amor bello. Mi único amor. Mi señor Matías denunció que fue víctima de un juego peligroso que pudo costarle la vida. El pobre. Cada vez está peor, ya es preocupante. Fue el señor Matías quien se puso agresivo con la varonesa. Intentó ahorcarla y tuve que sacar mi arma y amenazarlo para que la soltara. Pobre Matías, se ha vuelto celosísimo desde que descubrió unas cartas que yo guardo de un antiguo enamorado. Yo creo que Matías está como un poco loco. Teme que otro hombre pueda arrebatarle a su esposa. ¿Qué le parece, detective? ¿Usted cree que eso sea posible? Inmaculada, ayer estaba leyendo un libro sobre el asesinato de un hombre totalmente amordazado en su cama. Y resulta que después en la comida me pusieron algo que me hizo dormir profundamente. Cuando me desperté, estaba totalmente envuelto en una mortaja. ¿Te vas a reír? Espero que haya tenido la decencia de envolverte en sábanas de sed. Después de todo, eres un humboldt. Asistroso. Me dejaron totalmente amordazado. No me podía azafar. Tal cual como lo desea el libro. ¿Tú estás entendiendo? Ayer, esa mujer fue a la fábrica. Y dijo que tenía planes para ti. Quedó ahora adelante. Ella va a hacer lo que quisiera. Yo no quiero a esa mujer metida en mi territorio. La sacas como sea o yo misma te voy a hacer la guerra. Yo creo que la viuda te tiene montada la telaraña, Matías. Te confieso que me preocupa mucho que Alejandro no sea capaz de resolver el caso de la baronesa. Después del tiro y toda la confusión de la muerte del hijo del varón. Siento que se tomó el caso como un asunto personal. ¿Qué es lo que te preocupa realmente? No quiero que Alejandro pierda su objetividad. Asumiendo el caso como una venganza personal contra la baronesa. Entiéndelo, Espaciano. Alejandro tiene una mancha en su expediente. La quiere limpiar, quiere demostrarte que es el mejor. Él y yo estamos detrás del caso de Peter von Parker. Una vez que descubramos quién es el asesino, eso nos va a llevar a la baronesa. El problema es que estamos estancados en este momento. La vida de Matías está en peligro. Así que dile a tu hijo que quiero saber quién mató a Peter von Parker. Y quiero el caso de la baronesa cerrado. Y sin más demoras. ¿Estamos claros? Y no me vengas con que es Matías el sospechoso. Él es la víctima. A lo mejor el asesino de von Parker es el mismo asesino de los esposos de la baronesa. ¿Qué piensas tú de esta teoría? Buenos días. Y digas, soy José Calderón, detective. Quisiera saber si esta mujer estuvo aquí durante su embarazo. ¿Vicenta de Humboldt embarazada? Es mi tía Política. Quisiera saber cómo fue su estadía en este lugar. Lo lamento, pero no puedo dar información de mis pacientes a menos que tenga una orden judicial. Discúlpame, no, no debí mostrarle mi placa. Esta no es una investigación policial. Realmente quiero saber sobre su salud. Cómo fue su embarazo y después con su bebé. ¿Con su bebé? Adoptó uno. Debieron consultarme antes. Ella es una amenaza potencial para cualquier niño. Más si está a su cargo. No tengo idea si es posible que alguien la arrebate de los brazos de su esposo. ¿Acaso hay otro hombre interesado en usted? Yo no creo. Yo no me refería a eso, detective. Me refería a si usted cree que es posible que Matías se haya vuelto loco. No lo sé, no soy psiquiatra. Pero en viste lo que pasó con Matías. A Matías no le pasó nada. Eso es un cuento que le está inventando para tapar, que anoche me agredió físicamente. Que el otro día me llevó obligada a un manicomio en contra de mi voluntad, entre otras cosas. Moderada detective, el señor Matías ha tratado de alejarlo de la verdad. Que no es otra, que él es un loco. Y ha tentado varias veces contra la vida de su propia esposa. Sospechoso, ¿no? Ah, ya está luego, varonesa. Que pase un buen día. Alejandro lo sabe todo. Tú no lo conoces como yo, pero yo sé que aunque él lo disimule entre ceja y ceja, tiene un solo objetivo. A averiguar quién mató a Peter. Y tú no tienes nada que ver en eso, ¿no? Así que quédate tranquila. Iris, necesito hablar contigo. ¿Cómo llegas tú a esta empresa? ¿Sabes qué? Eso yo creo que no es problema suyo. Ya va, pero no te ofendas. Iris, estás en peligro. Dos hombres intentaron secuestrarme ayer por error porque pensaban que yo era Iris Funmayor. ¿Sabes qué? A mí eso no me da miedo. Tú no entiendes, ¿verdad? Iris, ¿tú estás aquí por algún miembro de la familia Humboldt? Sí, estoy aquí por... Cristian Humboldt. Y a mí no me pagan aquí por hablar. Explíqueme por qué Vicenta es una amenaza para su bebé. Ella sufre de depresiones severas desde hace dos años. Los síntomas incluyen disminución en el nivel de energía y en el interés por la vida, molestias físicas, cambios en los patrones de alimentación y de sueño. ¿Y si ella está tan mal, podría cuidar a su bebé? Ella podría dejar de gustarle al niño y no quererlo más. O simplemente no alimentarlo y echarse a dormir sin importar que la criatura llore. ¿Y esa enfermedad no tiene cura, doctor? Con un tratamiento adecuado, ella podría curar sus depresiones y ser una madre óptima. Miren, llegó el borde quebrado. Ahora eres famoso, ¿no? Uy, pero qué mala fama, mi hermano. Quedaste mal parado. Este hombre es el peor fiasco que me llevaba donde toda mi vida. La peor cita que cualquier mujer podría tener. Si se encuentran con este perdedor, huyan, corran. Es aburrido, patético. Le encanta meterse con las mujeres divorciadas. No funciona, con razón de votar. Rogelio, ¿qué averiguaste sobre el pasado de la baronesa? Bueno, en el pueblo nadie sabe de sus padres. Ella tampoco los conoció, según dicen. Parece que la crió una madrina mientras ella vivía en el pueblo. ¿Y la contactaron? No, no, porque ella murió hace menos de cinco años. La baronesa regresó cuando se enteró de su muerte para ver si realmente era la madrina, pero no fue al velorio. Parece que la maltrataba y por eso ella lo llevaba tanto. ¿Es posible que el maltrato de la madrina la haya convertido en la viuda negra, Tirso? Claro. Un niño que ha sido abusado física y verbalmente por sus padres puede desarrollar síntomas de desequilibrio mental y emocional en su adultez. Es probable que ese abuso constante sea el detonante de los trastornos en el caso de Inma Von Parker. Averigua si tiene un médico, si ha estado interna en un psiquiátrico y qué dice de ella. Yo te agradezco que le hayas dado una identidad a Ruth. Ella es muy querida para mí. Las dos perdimos a nuestros hijos y no te imaginas cómo eso puede unir a dos mujeres. Es como una hermana menor. No importa que no tengamos ningún vínculo sanguíneo. Ya estoy lista. ¿Para dónde me vas a llevar, José? Te portas como un caballero. Mira que ella tiene que la defienda. Así será. Nos vamos, Ruth. Chao. Te quiero mucho, Inmaculada. Es el colmo, Inma. Otro policía más con los ojos puestos sobre nosotros. Esto parece una sede de la unidad de homicidios. Eso no es lo que me preocupa. Me preocupa más que Pelusa se estar enamorando del hombre equivocado. Grecia, por favor, deja el drama, ¿sí? Cristian, estoy harta de que seas tan egoísta. De que te creas el centro de atracción. Y de que además no me respetes la cara. ¿Y qué culpa tengo yo que las mujeres me persigan? Mi amor, entiéndelo. Tienes a un novio codiciado. ¿Cómo hacemos? Mira. Tú sabes de lo que soy capaz. No me busques por el lado malo. Pero si ese es el lado que más me gusta de ti. Mejor me voy, Cristian. No me veas la cara de tonta. Qué bonita. No había entrado. Fue ese día. Como un castillo. ¿Y qué hacemos aquí? Te demostraré algo. Y te lo demostraré con hechos. Si yo hubiera nacido en una familia como la tuya, ahorita sería doctora. ¿Quieres ser médico? No lo habías dicho. Necesito que me lleves a mi pueblo hoy mismo. Quiero hablar con su Raida antes de que ella hable con Alejandro y él termine creyéndole a ella en lugar de creerme a mí. Hoy. Inma, yo creo que tú deberías contrarrestar la denuncia que hizo Matías denunciándolo tú a él por agresión. No, Jeremías. Yo sé lo que hago. Confía en mí. Todavía quiero celebrar la boda por la iglesia. Inma, eso es absurdo. ¿Te parece poco todo lo que has vivido en menos de un mes que tienes casada por el civil con Matías? Estoy madurando una idea. Cuando la tenga lista, te la cuento. Por ahora quiero que me lleves a mi pueblo a ver a la Virgen de la Capillita y hablar con su Raida. Me asusta cuando te pones así. ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué no cuentas todo lo que te está pasando por la mente? Recuerda que yo soy el único hombre que nunca te ha direccionado. Yo sé. Ven, ven. ¿Qué pasa? La loca de Nelly puso un video mío en internet desprestigiándome todo por culpa tuya. ¿No fue suficiente el desprestigio en el restaurante? ¿No te vengaste ya? Busca la piel y papel, mijito. Y empieza a tomar apuntes para que aprendas a no meterte con las mujeres. Ahora, la próxima vez que se te ocurra emitir juicios de valor contra las divorciadas, vas a tener que batir esa batería gris. Tú eres una mujer satisfecha. Digo, porque no te pones a hacer macrame, a pintar cerámica, a verdinería. Dicen que la histeria por falta de... se quita con trotar. Mira, mijita, ¿por qué tú no me haces un favorito y compras un termo, una ponchera, una cosa de esas, para que deje de estar subiendo para acá con la excusa de tomar café? Hazme la caridad y te me vas a trabajar, mijita, porque la jueza carmona te va a botar, chica. La noto tensa, jefecita. ¿Pasa algo? Mamá. Mamá. Ella es Ruth. Ruth es la muchacha con la que estoy saliendo. Quiero que tú... El programa de Ayuda del Ministeroso es por la fábrica de chocolate, Josué. Mamá, por favor, respeta. Mírala bien, porque me gusta y mucho. Y voy a seguir saliendo con ella hasta que esté convencido ante Dios de que es la mujer con la que me quiero casar. ¡Jamás! Ya deja de ser el ridículo. Me choca las revelaciones de cursilería. Pero detesto mucho más la gente que exhibe su miseria para dar lástima. Te puedes ir, el aire se está contaminando. Yo no me he hecho gases en público. ¡Má, respeta! Yo no te estoy pidiendo permiso para salir con Ruth. Yo solo quise que tú y mi papá respetaran mi posición, pero ya veo que contigo es imposible. ¿Por mí? Puedes hacerle un monumento a la pobreza si te da la cara. Pero no te vas a casar con esta jinetera jamás. ¡Nunca! Supongo que arreglaste el problema con tu novia. ¿Te pegó? Ni te imaginas. Se puso como una mapanare. Así que cuídate. Y por más que le diga lo que le diga, ella va a creer lo que vio. Tiene instinto, es policía. No te preocupes que yo no quiero tener nada contigo. Y termina de contarme cómo fue que Iri Fumayor entró a trabajar aquí. Nada, le hice un favor y sinceramente no me acuerdo. ¿Por qué estás tan interesada en ella? ¿Qué te pasa con esa tipa? ¿De dónde la conoces? Ya sabes que ya me aburrí de hablar de esa obrera. ¿Por qué mejor no invertimos el tiempo en algo más divertido? Lo que pasa es que unos tipos me confundieron con ella. Intentaron secuestrarme y cuando se dieron cuenta que yo era Vilma Bravo, me soltaron. Eso fue lo que pasó. Ya, entiendo, entiendo, entiendo. Tienes una suertecita para que te salve la campana. Ahí llegó el que votará más por ti. Aquí tengo la relación que me pido. ¿Qué pasa? ¿Cómo que se molestó tu noviecito? Hola, mi amor. Emanuel. Gracias por venir, mi amor. No, tú sabes que si es por ti yo voy hasta el mismo fin del mundo si tú quieras. Mira, traje todo el material que necesitamos para los folletos. Se me ocurre que podemos hacer unos trípticos. ¿Qué te parece? Estás bellísima. Y ensériate, chico, vale. Mira, resalté todo el material que necesito que sí lleve el folleto. Acuérdate que tiene que ser altamente educativo. Sí, sí, lo sé. Se trata de educar a las menores de edad. El título podría ser embarazo precoz, enfermedad de transmisión sexual. Recuerda resaltar también usar profilácticos, condones y preservativos. Eso es lo más importante. Sí, también lo sé. De hecho, ¿qué te parece así un eslogan? Protege tu futuro. No enfermes tus sueños. Me gusta, ¿sí? Por cierto, Abril, tení una entrada en un festival de cine y me encantaría que fueras conmigo. Yo ya te dije que estoy saliendo con alguien. ¿Y cómo hago yo para que tú le rompas las patitas a ese tipo y aceptes que te enamore? Yo no quiero que hagas nada porque yo sí quiero seguir saliendo con él. Emanuel, vamos a seguir siendo compañeros y amigos, ¿sí? Si eso me permite estar cerca de ti. Bueno, lo acepto, pues que más me queda. Ah, pero si te digo algo, te tengo aquí y aquí. El tríptico que se me ocurrió bien. Aquí está la prueba de ADN de mi hijo. Espero que no quede duda de nada. Y no insistas más en el asunto, Ivana. Se suponía que lo íbamos a hacer juntos. ¿Por qué te adelantaste, Federico? Porque te vi tan urgida que quise hacerlo para que quede constancia de que mi hijo es un verdadero humo. Eso es todo. Está bien, pero como yo no entiendo nada de ADN, se lo voy a llevar al médico de la familia. Y si es preciso, repetirlo. No voy a permitir que Vicenta te engañe. ¿Qué te pasa, Ivana? Eres mi hermana, no eres mi madre. ¿Hasta cuándo presionas? ¿Hasta cuándo con las dudas? Me siento como un tonto. Nada de lo que yo hago te satisface. ¡Déjame en paz! ¡Es mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo y punto! Eso lo queremos. Él pudiera ser tan rica como ella, ¿eh? Tú, mi amor, tú. Yo te prometo que todo esto va a ser tuyo. Todo esto, todo esto y mucho más. ¡Muy preciosa! ¿Y esta? ¿Es la corona de la baronesa? ¿Son diamantes de verdad? Sí, esa corona se la regaló el varón cuando se casó con ella. Por supuesto que son diamantes de verdad, mi vida. O sea, que inmaculada es un poco estrafalaria. ¿Y este vestido de novia? ¿Todavía piensa casarse contigo por la iglesia? No, quisiera ella, mi amor. Majarena, ¿por qué tú no te pones el vestido de novia? Anda, compláceme. Ponte lo que se me acaba de ocurrir una fantasía. Quisiera que la hagamos realidad ahora mismo. Anda, póntelo. ¡Se me da terror! No, chica, póntelo. Pero me encanta. Sí, qué rico, Dios mío. ¿Qué te ayudo? Pedro, detente, que es el llamado de la misa. Quiero entrar. ¿Quieres que te acompañe? Sí, vamos. Esa no es la innombrable. Ay, mira cómo se viste. ¿Se cree que la misa es una fiesta? Sí, es la misma que lleva a la muerte encima. ¡Fuera de aquí, asesina! ¡Asesina, vete, Juárez! ¡Vamos, Juárez! ¡Fuera de aquí, asesina! ¡Fuera de aquí, asesina! Hola ¿Cómo estás? Permiso Ya está todo cancelado Gracias Bueno, como llegó tu amiga Yo me retiro Gracias De verdad fue un placer Mucho gusto Permiso Mi amor Uy, ese tipo está chéverísimo No, nada que ver Emanuel está abajo en mayúsculas Bueno, ok, ok Ok, ahora cuéntame de Alejandro Quiero que me cuentes Todos los detalles Contundentes de la cita ¿Tú le contaste que vivíamos juntas? No, para nada Él no se la tira Que sabe todo sobre mí Bueno Me voy a burlar hasta morir Cuando se entere Que tú y yo vivimos juntas Pero está bien Pero ahora vamos a lo que nos interesa Cuéntame cómo besa ¿Besa bien? ¿O es de esos que tiene Esa lengua invasiva y descontrolada? Nada que ver, Peggy No, ni siquiera nos besamos ¿Qué? Amiga, yo fui a su casa Solo a comer Me presentó a su papá Comimos Y ya Tú sabes que yo soy Medio anticuada en ese aspecto ¿Anticuada? No, mija Tú lo que eres Prehistórica No, es así A ver, no puede ser Que ni siquiera Tú, chica No hayas dado así Un besito Entre el cachete Y la boquita Así rico No, Peggy, no A mí me encanta Disfrutar del coqueteo De las miraditas De que si me dijo esto Me dijo aquello Que si rozó su mano con la mía Que cuando vendrá a cruzar sus dedos conmigo Bueno, mi amor Tú todavía te puedes dar ese look A mi edad No nos importan ni siquiera los besos Ni los cafecitos Ni nada de eso Lo que importa Es el fin De los medios Asesina Verte de aquí ¡Sacaremos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Pero bueno, señores ¿Qué le pasa? ¿Se sale de aquí O nosotros mismos La sacamos de palo? Si hay una guerra La baronesa Lo meto preso Y ella llama a la policía Y tú te quedas tranquilo Te quedas tranquilo Porque yo también doy golpes Y hasta la vida Por esta mujer Pero ¿Qué está pasando Aquí? ¿Qué está pasando? Respeten por el amor a Cristo Esta es la casa de Dios ¿Cuántos de ustedes No han venido a darse golpes De pecho aquí? Demuestren el amor Que le ha enseñado Cristo Ah, es que usted No se acuerda de esta mujer Padre Esta campesina No nació aquí Es más Ella se hizo inmigración Después que mató A sus maridos Y el primero fue Pedro José El hijo de Zoraida A veces no lo queremos Padre No lo queremos ¡No lo hemos matado! ¡Fuera de aquí! 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 A ustedes Y eso, Josué ¿Tú aquí de nuevo? ¿Se te quedó algo? Tengo que hablar algo Muy importante Con mi tío Federico Pasen, pasen Vente, sobrino Hablemos arriba Espérame aquí, Pelusa Ya vuelvo Qué bebé tan hermoso, señora ¿Puedo cargarla? Por favor, solo un rato Es que Josué es igualito a su padre Con el cuento de la igualdad y el respeto Se desviven por una pata en el suelo Dígame si sale embarazada, ¿no? Qué nuera ¿Quién las aguanta viviendo juntas aquí? No, 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 pero el muchachito saldría bien bonito Porque la muchachita es bien bonita No, bueno, pero Josué, Josué la haría abuela Y usted, jefecita, como abuela, usted se... Ya, ya, Domingo Hoy superaste el límite que tolero de tus impudencias Así que cállate y vete ¡Vete! Mi hijo con esa zarrapastrosa ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Qué bonito el cuarto de bebé! Sí, Vicenta participó, ella, personalmente En los detalles de toda la decoración Tío, fui al sanatorio donde estuvo Vicenta Y ahí no existe ningún récord de que Vicenta estuviera embarazada Ah, bueno, no Lo que pasa es que yo la cambié de un centro mental Para que la familia no la molestase Ni la acosara Tío, tío Por mí tu secreto está bien guardado Yo no me tengo por qué entrometer en Si tuviéramos o no a un bebé Pero si hay algo importante que tú tienes que saber ¿Qué? Según el médico de Vicenta Ella sufre depresiones severas Y eso la incapacita para cuidar a un niño Así me querías ver, Matías De novia millonaria Con todas estas joyas Con todos estos brillantes Quiero todo lo que tiene esa necia Sí, sí, mi chiquitica Tú lo vas a tener todo, mi amor Por supuesto, si yo soy el único heredero de este negocio ¿Cuál es el problema, ah? Sí, mi amor, pero quiero que sea ya Que sea de verdad, de una buena vez Y cuando la varonesa sea difunta Tú te vas a casar conmigo, ¿verdad? Pues claro, mi muñequita Que me voy a casar contigo Lo que tú quieras, mi amor Si tú a mí me encanta Yo te voy a llevar al cielo, mi muñecota Ay, mi amor Tú no sabes lo que es ser pobre Después que una vez fuiste rico Mi padre era un hombre multimillonario Y de la noche a la mañana lo perdimos todo De estudiar en los mejores colegios de Europa Me tuve que venir aquí A estudiar en un colegio público Es como quedarse, ¿no? En la calle No, 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 mejor no pongamos triste ahorita No, vamos a hablar de cosas alegres Cosas bonitas Como por ejemplo Vamos a hacer el amor así, sabroso Tú y yo, mi vida Y después entonces hablamos De lo que vamos a hacer Con el dinero de la varonesa, ¿sí? Porque eso va a ser todo nuestro Para ti, para mí Ay, mi vida, pero no sé No te da como miedo ¿Y si se aparece? No, 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 no No se va a aparecer Ya la sirvienta me dijo Que se fue para su pueblo Con el chofer Se llevó al perro faldero Ese de Jeremia Así que tenemos todo el día Para ti, para mí Saboroso Dame feliz, mi amor Uy Yo quiero que tú Me hagas feliz ¿Qué hace Iris hablando con Simón? Ella me dijo Ella me dijo que no se conocía ¡Hey! ¡Hey! ¿Tú quieres algo bien serio Con Alejandro ¿O no? Mira Abril Una cosa sí te voy a decir Los hombres no cambian nunca 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 Ni que les quites el cerebro Y le pongas uno nuevo de paquete Pero es que Peggy Yo no quiero que Alejandro cambie Yo simplemente quiero que se olvide De esa mujer Y que sea feliz Conmigo Y eso es justamente Lo que me voy a proponer Que Alejandro se enamore de mí Hermoso, ¿verdad? Sí Ay, Dios mío ¿Quién será ahora? Muchas visitas hoy Buenos días, mi espaciano Buenos días ¿Y eso? ¿Esto por aquí? Vine a... Inva, por favor, trata de calmarte No, esa hija estúpida Me va a escuchar ¡Soraida! Seré estúpida Pero no desmemoriada ¡Demonia! ¿Por qué has venido a profanar mi casa? ¿Qué te has creído tú, chica? Si tú abres la boca Yo cuento todo lo que nos hiciste A mi prima y a mí Yo no meto a tu hijo, Zoraida Pero me alegro De que se haya muerto Yo no te tengo miedo Inmaculada Rojas Yo sé bien De lo que tú eres capaz Que no lo sabes Tú no lo sabes Pero ahora mismo Me vas a oír Inva, por favor, trata de calmarte Y lo que te hace falta Es dar un paseíto conmigo En un sitio muy especial ¡Suéltame! ¡Suéltame! Hoy mismo te vas a arrepentir De todo lo que me hiciste ¡Qué bonitas palabras, baronesa! ¿Eso es una amenaza de muerte? ¡Suéltame! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.